Grupo Oro presentan Por su parte Juan Carlos Lastiri, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, habló sobre la renovación al interior del tricolor. Tenemos en puerta renovación desde el punto de vista estatal, municipal y nacional. En el ámbito municipal empezaremos la renovación de comités municipales, comités seccionales, consejos políticos municipales. Estaremos renovando sectores y organizaciones, respetando sus términos estatutarios. A nivel estatal estaremos iniciando una renovación del Consejo Político Estatal. Estaremos renovando la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, la CNOP. Estaremos renovando también el organismo de mujeres. Estaremos terminando la integración del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. Estaremos teniendo en próximos días sesión de consejo político para aprobar una reforma estatutaria del mes pasado. Es reforma que en un momento te explicaré. Y estaremos solicitándole al propio Consejo Político Estatal la creación de tres nuevos institutos al interior del partido. Y estaremos también solicitándole la aprobación para crear un consejo consultivo al interior del partido. para que no sea solamente el presidente del Comité Directivo Estatal, sino que exista un consejo consultivo que permita ir tomando decisiones colegiadas. Así es de que renovaciones en el ámbito municipal, estatal, nacional, son en estricto sentido actos preparatorios para las elecciones del 2012, Iván. Bueno, sin duda, y esa es la vida partidista, y esa es la vida del instituto que tú representas, en eso están concentrados. Están concentrados en las elecciones de este año, pero sobre todo en las elecciones del 2012. Y lo pregunto en un muy buen ánimo. Sí. Por favor, diputado, te pido respuesta puntual. Esto, todo esto que tú nos platicas, ¿de qué le sirve a la sociedad que te está escuchando hoy? Bueno, le sirve porque va a tener una opción real de corregir lo que está pasando en este país. O sea, en este país, y hoy lo volvemos a ver nuevamente, bueno, pues el Banco de México el día de hoy estará dando un informe de la presión inflacionaria que nuevamente vamos a tener en el primer trimestre de este año. Estamos viendo aumento al gas, gasolina, diésel nuevamente, estará aumentando el precio del pan, ya aumentó el precio de la tortilla. Estarán aumentando otros insumos. En el caso de Puebla, por ejemplo, el pasaje. Y tú comentas de qué le sirve al ciudadano el que el PRI se esté renovando y preparándose para las elecciones del 2012. Creo que se le tiene que dar al ciudadano una opción para corregir lo que está pasando en este país. O sea, no podemos seguir transitando con estos indicadores en materia económica, en materia de empleo, de competitividad, de seguridad pública. El país se le está saliendo prácticamente de las manos al presidente de la república. No lo decimos como partido opositor, sino los dicen, repito, los indicadores que manejan las agencias más prestigiadas. Y bueno, pues el presidente solamente se envuelve en una capa mediática de anuncios de buena intención, pero no resuelve. Entonces, el ciudadano tendrá en el 2012, el 4 de julio, el poder para decidir qué quiere de este país. Si quiere pan con lo mismo o quiere que el país se corrija y el PRI debe de estar preparado para hacer una opción real para corregir lo que está pasando en este país. Bueno, son recursos de prerrogativas para partidos políticos, no es para el caso específico del Congreso de la Unión. Sí, pero quien maneja el Congreso de la Unión son los partidos políticos. Sí, pero este gasto es para los partidos políticos, repito, de acuerdo a las prerrogativas que la ley establece. Y bueno, son recursos que, digamos, analizando la cifra específicamente, son obviamente recursos cuantiosos. Que a cualquier ciudadano le gustaría que ese recurso se fuera, en lugar de estar dándoselo en prerrogativas a los partidos políticos, pudiera ir a infraestructura, por ejemplo. Sin embargo, también es importante establecer que el financiamiento público hacia los partidos políticos es también de trascendencia y seguridad nacional. Porque no podemos dejar sin financiamiento público a los partidos, porque estaríamos dejándolos simplemente al financiamiento privado y simplemente también a que dinero ilícito pudiera entrar a las arcas de los partidos políticos. Y eso sería muy, muy peligroso para la propia sociedad, para la propia democracia. Esa parte la entendemos muy bien, pero yo vuelvo a la misma pregunta. Ya que te sales como el, vamos, como el diputado federal que eres, déjame te meto como el presidente del partido que eres. Así es. ¿Tú crees que este monto, 23 mil millones de pesos, en 10 años, equipare los resultados que como partido político el PRI le ha dado a este país? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque esos 23 mil no son del PRI. No, hay que decirlo, son tres fuerzas. Son de todos, no, el dato incluso implica no nada más, la nota establece tres, pero son de todos los partidos políticos. Pero en el caso del partido del PRI, yo creo que sí, los recursos públicos a través de prerrogativas nos han permitido tener una presencia nacional, tener una bancada fortalecida en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, tener un partido gobernando en distintos, en distintas entidades federativas y además también en distintos congresos y municipios. Por eso te preguntaba. En ese sentido, el PRI obviamente como un partido maduro ha estado generando políticas públicas que le han servido al ciudadano sin lugar a dudas. Esto fue una producción de Grupo Oro.